En estos días se intensifican los controles por parte de las fuerzas de seguridad, el objetivo garantizar que los ciudadanos cumplen la orden de confinamiento establecida por el Gobierno Central por el estado de alarma ante la pandemia de coronavirus. La delegación del Gobierno en Aragón ha notificado la detención de 42 personas durante este fin de semana en la comunidad por incumplir el confinamiento. De acuerdo a sus datos, tan solo ayer ya se pusieron más de 2.000 sanciones en Aragón. En Calamocha, tanto el domingo como este lunes, la Guardia Civil ha supervisado el tráfico de vehículos en el casco urbano y los accesos a la localidad. Según datos de este cuerpo, el pasado sábado 21 de marzo los agentes interpusieron 65 denuncias en la provincia y el domingo, día 22, 48. Ambas jornadas se saldaron sin detenidos en Teruel por parte de la Guardia Civil. Por su parte, la policía local de Calamocha también está realizando labores de vigilancia en estos días. Hasta hoy, su trabajo se ha centrado en informar y advertir a la población de que deben cumplir con la orden de confinamiento. Eso significa salir de casa lo mínimo imprescindible y no cada vez que se presente la oportunidad. Por poner un par de ejemplos, hay que hacer una compra semanal y no comprar un poco cada día. Y se puede sacar a pasear al perro, pero lo justo para que haga sus necesidades y cerca de casa, no dando un largo paseo por todo el pueblo. La policía local trabaja de forma conjunta con la Guardia Civil y no se descarta que impongan sanciones si es preciso. El simple hecho de que los ciudadanos nos quedemos en casa ya es una gran contribución para evitar que el virus se propague.